DIF Tuxpan Informativo Mujeres pertenecientes a las ocho colonias que conforman el circuito antorchista de este municipio fueron beneficiadas con una más de las brigadas médicas organizadas por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tuxpan, en apoyo a la salud de las mismas y como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Céline Farías de Silva, presidenta del DIF Municipal, quien preocupada por la salud de la población, otorga en dichas jornadas médicas la oportunidad de recibir distintos beneficios para la salud de manera gratuita y quien además estuvo presente para observar y verificar los servicios que se ofrecieron ese mismo día. Mencionó que por primera vez la unidad del Hospital Móvil de la Dependencia Asistencial que dirige sale a las colonias del municipio. Aquí estamos con esta brigada de apoyo a la salud de la mujer. Primera vez que logramos sacar esta unidad móvil donde tenemos el mastógrafo, donde tenemos los rayos X y la petición de las personas de que estos servicios lleguen a la gente. Bueno, pues hoy nuestra preocupación de traer esta unidad móvil a este punto donde están trabajando con todas las mujeres para detectar este mal que es el cáncer. Detectándolo antes de tiempo, pues podemos lograr salvar vidas y realmente pues es muy importante para DIF este tipo de acciones. Hoy estamos aquí beneficiando a ocho colonias que están aquí alrededor de este punto, desde Las Palmas, Vicente Guerrero, por mencionar alguna, Niños Héroes. Y bueno, pues tenemos toda la brigada médica de lo que es el DIF aquí, con médicos generales, con odontólogos, con desarrollo comunitario, con INAPAN. Todos estos servicios, con los niños tratándole los dientes, el FLUR, para detectar todo este tipo de problemática y realmente apoyar a la gente con estas campañas que son tan necesarias, realmente la gente acude. Mucha gente no tiene a veces el servicio ni para llegar a las oficinas del DIF. Bueno, pues el DIF acerca estos servicios y está muy cerca la gente, que es nuestro interés. Ayudar a las familias más vulnerables, a las familias que más lo necesitan. Por eso escogimos este punto donde realmente la necesidad está, la necesidad se vive. Y pues bueno, apoyar a esta gente que no tiene el recurso, que no tiene el medio y que realmente podemos salvar vidas y que podemos cuidar esa parte de la salud. Y con este marco del Día Internacional de la Mujer, pues por eso decidimos hoy, por primera vez sacar esta unidad móvil para que dé estos servicios a la mujer. La primera dama del municipio destacó que este tipo de brigadas estarán trabajando de manera constante para acercar los servicios de salud a todas las colonias y comunidades que lo requieran, ya que el mayor interés y principal objetivo del DIF es cuidar la salud de la población tuxpeña. Este tipo de brigadas se van a estar ya poniendo en las agendas del DIF para estarlas sacando constantemente a lugares necesarios. Pueden hacer la petición también, pueden ir y presentarse en las oficinas del DIF y nosotros acercaremos estos servicios que es de mayor interés para el DIF, de que la gente esté bien resguardada, bien cuidada. Ese es el principal objetivo por el cual trabaja DIF. 40 cortes de cabello, 110 consultas odontológicas, 72 consultas de medicina general, además de 57 exploraciones para detectar cáncer de mama y 20 mastografías, fueron los servicios que se ofertaron de manera gratuita a las mujeres que asistieron a esta nueva jornada de asistencia médica y de lucha contra el cáncer de mama. Por su parte, Elvortega Bernal y María Deira Cruz Domínguez, mujeres beneficiadas con esta nueva jornada médica, expresaron lo siguiente. Muy bien, muy bien, me parece muy bien porque pues pocas ocasiones vienen a hacer consultas y la verdad pues son consultas muy caras que aparentemente hay gente que no tiene para hacérselas y hay que aprovechar estas brigadas. Quien no aprovecha pues está mal porque hay que estar pendiente de su salud siempre, más que nada las mujeres, mastografía, papá Nicolau, todo ese tipo de cositas, ciertamente son algo caras. Y hay que aprovechar que el DIF está dando sus muchas opciones, oportunidades, para que uno se haga sus estudios gratis. Entonces está muy bien, me parece muy bien y de su parte muchísimas gracias. Es muy amable de su parte y que se preocupa por todas las, pues por toda la gente, no nada más por las mujeres, por toda la gente. Muchísimas gracias a ella y este que la pase bien, que siga bien y que Dios nos la conserve siempre. Está muy bien esto porque nos ha beneficiado a todos, en todas las colonias que estamos viviendo, que muchas veces no nos damos cuenta, pero sí es muy necesario tener estas atenciones. Para la noticia aquí y ahora, Iris Fabiola Román.